La Universidad de Costa Rica, a través de la Facultad de Medicina, impartió una charla denominada Conviviendo con la Demencia, la cual estuvo dirigida hacia familiares y personas a cargo de pacientes con demencia. Durante el evento se presentaron diferentes experiencias a cargo de los y las asistentes, así como sus formas de abordarlas. Es un síndrome que va evolucionando conforme va pasando el tiempo. Hay varios tipos de demencia, hay demencia por Alzheimer, hay demencia por enfermedad vascular, hay demencia por drogas. Los síntomas van a estar asociados con la pérdida de la memoria, la pérdida de la capacidad de juicio, la pérdida para entender y organizar el pensamiento, para relacionarse en la sociedad o en la familia, generar dependencia de las personas que están cerca. Se comentó sobre la necesidad de apropiarse de la vejez como una etapa de júbilo, en donde la sociedad contemporánea adquiere la responsabilidad de hacerse experta en envejecimiento. Sin embargo, también se brindaron recomendaciones generales a las y los ciudadanos. A las personas que cuidan de pacientes con demencia, que traten de hacer roles de cuido a esos hijos, que si contratan a un cuidador, que ese cuidador no sea 24 horas al día, 7 días a la semana, porque cualquier persona que esté cuidando a alguien con necesidades especiales va a estar cansado. Y cuando el cuidador está cansado, eso se va a reflejar en mala calidad de vida para el paciente. Se consideró indispensable reconstruir la imagen que se tiene de la tercera edad, así como su proyección individual y colectiva hacia el futuro. El envejecimiento debe ser algo normal y disfrutarlo de esa manera. Hemos visto a nivel poblacional que la edad o la sobrevida es cada vez más alta. Lo importante es que ese envejecimiento sea con mucha calidad de vida. En el transcurso de la charla, además de plantear estrategias técnico-científicas para tratar con la demencia, se sensibilizó al público en general en temas de empatía, autocuidado y felicidad.